La próxima fecha de la Fórmula 1 será de noche, el clásico gran premio de Singapur, con esas calles bien iluminadas y los autos que lucen realmente hermosos. Bien, me usan de bajo consumo obviamente chicos, atentos a la crisis energética que es mundial. Dejamos atrás la máxima y nos volvemos a ir imaginariamente a Paraná, donde se cerró la fase regular del turismo carretera. Así es, las de estas fechas se definieron entonces los 12 pilotos que quedaron adentro del playoff. Quedó en manos del Pumita el triunfo, por eso te dedicamos la etapa de la revista, el póster y todo, querido. El Pumita que no es más ni menos que Diego Aventín, que ha conseguido un triunfo importantísimo, porque es el triunfo necesario para tener pretensiones de ganar el título, porque además le permitió ganar la fase regular y va a arrancar el playoff mejor posicionado que el resto, con 25 puntitos ya que pueden, 23 perdón, que pueden ser importantes. Así es, Jocito Di Palma acompañándolo y Zonatan Costellano, tres marcas en el podio y no estaba Chevrolet en este podio. No estaba Chevrolet, pero tendrá sus representantes, Matías Rossi y Cristian Ledesma, entre los 12 que están habilitados para pelear el campeonato. Bueno, compartimos la final. Con todo gusto, final de turismo carretera ante una multitud en el autódromo ciudad de Paraná. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Horteli, Aventín, Di Palma, Castellano, Chevrolet, Ford, Torino y Dodge compartiendo las dos primeras líneas en la final de turismo carretera en Paraná, ante una multitud con mucho calor y con mucha expectativa porque se cerraba la fase regular y todos los que tenían chances hasta aquí buscaban un lugar entre los 12. Horteli con autoridad podía prevalecer en los primeros metros más allá del intento inicial de Diego Aventín que poco después sí se saldría con la suya y lo iba a superar. Fíjense cómo venía el pelotón también detrás sin perderles pisada en un autódromo que otra vez estuvo realmente muy bien presentado. Al trompo, Juan Bautista de Benedictis. Con rotura del radiador, abandonaba allí a Lombardo y sin siquiera poder largar por un palier que se rompió en la vuelta previa estaba Werner. En un minuto desaparecían los tres autos del Lincoln. Ledesma que luchaba con Moriarty como en la serie. Ledesma que venía avisado de lo que pasaba con Ponce de León con quien se disputaba el último lugar para clasificar a la Copa de Oro. Horteli apuradito bloqueando y Diego Aventín lo podía superar con buena velocidad cuando iban rumbo a la curva tres. A partir de ese momento todo fue del Pumita que volvió a ganar después de mucho tiempo en el turismo carretera y que a su vez se quedó en definitiva con la fase regular y 15 puntos extras para la Copa de Oro. Martínez se lo dejaba pasar a Ponce de León. No le ofrecía resistencia porque Ponce necesitaba los puntos para clasificarse pero Ledesma lo superaba Rizzati y el Mar Platense ponía un pie ya adentro de la Copa de Oro con un Fontana que decepcionado se iba a los boxes con rotura de motor. Canapino lo superaba a Rossi. Todo estaba jugado cuando sobre todo se rompía el motor en el auto de Guillermo Horteli que de esa manera dejaba muy tranquilo ya adelante a Diego Aventín. Se salía un poquito el Pato Silva, lo pasaban Jalafi, Ponce de León. No habría mucho más de ahí hasta el final. Ganaba Aventín, segundo Di Palma, tercero Castellano. Más atrás Ouvini, de gran actuación. Angelini, Canapino, Rossi, Jalafi, Ponce de León y Silva completaban las 10 mejores ubicaciones. Luego Altuna, Martínez, Kohler, Pernia y Giannini que arribaba a décimo quinto. Festejaba el MVD. Victoria de Diego Aventín en Paraná en la undécima del año. Y venía con mucho olor de aceite adentro. Venía sacando la mano constantemente porque te hacía marear adentro del auto. Y la verdad que te dolía la cabeza. Pero no, bien. Venía adentro con calor, pero normal. El gran zarpazo podríamos titularlo en el momento justo, pegaste. Sí, venía, salgo mejor a la recta. Guille, me intento de manejarlo por dentro. Guille cuida la cuerda bien. Y cuando intento hacer la tijera, Guille como que se pasa un cachito. Y ahí alcanzo a meter el auto como para hacer un sobrepaso. ¡Chao, Héctor! ¡Chao, Martín! Y no hay caso. Se viene el granizo y ahí va el optimista del boy. ¡Está loco! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! Gracias.